La Organización Panamericana de la Salud confirmó que Nicaragua está dentro de la lista de países que recibirá la vacuna Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero todavía no se conoce la fecha exacta en que arribarán al país. La OPS está informada también en esas comunicaciones y COVAX ha asignado un poco más de 200.000 dosis de Pfizer al país y el país ha otorgado la autorización para el uso de emergencia de esta vacuna y entendemos que se han adecuado las instalaciones para asegurar la cadena de frío para la recepción de las vacunas, pero también para que se distribuyan esas vacunas y adicionalmente recibiría vacunas de Sinopharm. Todo esto en las próximas semanas. En algunos casos se necesitan hacer algunos ajustes adicionales para recepción de vacunas, para su almacenamiento, pero también para su aplicación. La OPS señaló además que han estado dando acompañamiento a Nicaragua en el programa de inmunización ante el COVID-19. Tanto en asegurar que el personal está adecuadamente entrenado, por ejemplo, en la actualización del manual de vacunación, algunos aspectos técnicos, apoyo en el tema de generación de procesos de información, la inclusión de nuevas vacunas, etcétera. Es un equipo especializado que incluye, por ejemplo, unas 200 enfermeras y personal técnico que apoyan la logística del sistema de información. En la última información que tenemos disponible es que unas 250 mil personas habrían recibido una primera dosis y alrededor de 160 mil personas habrían recibido la segunda dosis. En la última semana, solo en la región de las Américas, se registraron más de 1 millón 260 mil nuevos casos de COVID-19 y casi 29 mil nuevas muertes por esta causa, según la OPS. Además, advirtió que las variantes alfa, gamma, beta y delta continúan expandiéndose por la región. Melisa A. Hilera, CDNN23 ¿Alguna A. Hilera, CDNN23 ¿Alguna A. Hilera, CDNN23 Gracias por ver el video.